A pesar de las constantes lluvias de este jueves, los manifestantes salieron a continuar en contra del combo fiscal. Se concentraron en la ruta 2 frente a la estación de servicio de Gazotica, donde subieron durante casi todo el día. En ese punto se concentraron con tordos y con sombrillas para evitar mojarse. Pérez el León siempre se ha caracterizado a nivel nacional por su espíritu de lucha y hoy queda evidenciado una vez más. Estos compañeros, estos amigos que nos acompañan para darnos ese respaldo, para darnos ese respaldo entre todos. La lluvia no nos asusta, el sol no nos asusta, las autoridades políticas del país no nos asustan y estamos dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Nosotros no podemos permitir que este plan fiscal se apruebe como tal y creemos, estamos convencidos de que nuestra lucha es muy justa. Este jueves se quedaron en un solo punto, pues la intención es realizar nuevamente un movimiento más grande el viernes. Porque no queremos cansar a nuestra gente, mañana tenemos programada la gran marcha del Pérez el León, la gran marcha del sur, como la hemos llamado. Estamos invitando a todos los vecinos de Pérez el León, padres de familia, asociaciones de desarrollo, juntas de educación, que nos acompañen, que vengan en bicicleta, que vengan a caballo, patines, patineta, en lo que tengan que venir. Pero vamos a demostrar y vamos a hacer temblar Pérez el León el día de mañana. Este jueves la huelga llegó a su día 25. Pérez el León el día 25.